Giovanni Antonio Roditti Ortiz vuelve a estar en la mira de la justicia y la opinión pública. Luego de que el pasado domingo provocara un choque múltiple en la vía Guayaquil-Santa Elena, este hecho revivió otros incidentes en los que ha estado involucrado él y su familia. A través de varios videos en redes sociales, se muestra el momento en el que el auto que conducía el sujeto impacta con otro vehículo, lo que desencadena una serie de choques en la vía. Como resultado, una persona fallecida y otras tres quedaron heridas, todo aparentemente porque Roditti habría estado conduciendo en estado etílico. Agentes de tránsito aprendieron al hombre, pero poco después salió en libertad porque el juez de la Unidad Judicial de la Libertad no dictó prisión preventiva, solo emitió medidas cautelares. El juez Augusto García comentó que la fiscalía no solicitó prisión preventiva, por ello él no pudo dar la autorización para que se detenga Roditti. Además, agregó que el sospechoso no se sometió a una prueba de alcoholemia para saber si estaba en estado etílico debido a los golpes que sufrió en el siniestro múltiple. Roditti también tiene otros polémicos antecedentes. Resulta que en el 2018 fue acusado junto a su padre por intento de homicidio tras agredir a dos guardias de seguridad en la ciudadela Las Cumbres, en el norte de Guayaquil. Por este hecho, los Roditti quedaron absueltos porque el fiscal del caso, Edgar Escobar, se abstuvo de la acusación. En la página de la Función Judicial también registra otros procesos por daños a la propiedad privada en el 2014. En las últimas horas también se ha viralizado un video del joven amenazando a un sujeto con un bate. Según se conoce, el hecho ocurrió el pasado octubre, cuando Roditti intentaba agredir a un residente de la ciudadela Alparaíso porque el perro del ciudadano se orinó cerca de la casa de su mamá. Moradores del sector también narraron que otro día insultó a un ciudadano porque un perro ladró al pasar por su casa. Son personas que se alteran, señaló dirigente de la ciudadela a un medio de comunicación nacional. Son varios los actos polémicos que involucran a los Roditti. Sin embargo, algo en común que tiene la familia es que de todos los sucesos registrados quedan absueltos, pues la justicia no actuaría ante un apellido poderoso en Ecuador.